¿Y a quién se le ocurre? ¿A ti hacer el baile de la cocotera? ¿O quién fue en ese momento? Porque, o sea, la canción estaba de moda, pero ¿por qué contigo? Mira, ojo Carlita, que la canción no estaba de moda, la canción ya había, ya había ya de anteaños que la había cantado una argentina, pero sin embargo no sonaba mucho, no pegó mucho, entonces yo cuando estaba en Chile, la escucho la canción, me la hace escuchar un amigo y me dice, oye, ¿por qué en tu presentación cada vez que tú sales no bailas en la cocotera? Porque en ese entonces incluso estaba un poquito más delgada, con la cintura más pequeña, tenía la parte de arriba, los senos mucho más grandes y se me veía mucho más volutuosa y me dice, y como que de unción tú eres de la selva, los cocos, la cocotera, me dice esa canción va perfecto, Paula. Entonces si tú entras y te mueves y dices, baila que baila con la cocotera, wow, vas a enganchar a la gente, de ir, mueves la cadera, mueves la cintura, pues mueves ese cuerpito caribeño caluroso de la selva y vas a ver que va a pegar. Oye, dicho y hecho, el primer día le digo a Leye, ¿me pones esta música para entrar? Sorpresa. Entro y ¿para qué? Pegó, le encantó y la gente, porque el programa que yo trabajaba era en vivo y teníamos público atrás, entonces ese público comenzó a gritar, a ver como que bailó en su delante, que me movía y todo, y pegó, el productor vino y me dijo, la productora vino y me dijo, Paola, espectacular. O sea, la cocotera nació en Chile. Claro, nació en Chile. Mira, todo bien. Y la verdad, nunca me programé, nunca contraté un cológrafo, un cológrafo vino y me dijo, ¿sabes qué, Paola? La música es esto, pero la coreografía va a ser así, vas a moverte así, vas a ser así. No, todo salió de mí, o sea, cómo ingresé, cómo moví en cada ritmo, en cada letra, cómo fueron los movimientos, todo salió así de la nada y quedó y pegó, entonces la productora me dijo, tienes que seguir haciendo lo mismo, todos los días cuando ingresas eso va a ser como que tu sello, tu marca y con eso entra. Y gracias a Dios, mira, funcionó muy bien, gracias a la cocotera tuve show, dos, tres veces recorrido todo el Perú, Japón, Estados Unidos y he hecho show, como te digo, para empresas, he hecho show hasta infantiles con la cocotera. La cocotera llenó los cocos de tanta plata. Sí, un éxito total y de verdad. Dos dólares. Sí, fue un éxito total y es más, hasta ahora lo siguen bailando en matrimonios, 15 años, cumpleaños y donde voy, y la reunión que voy, que me invitan familiares o amigos, siempre ponen la cocotera y Paola siempre tiene que salir a bailar en el medio, siempre. Por ahí ya le voy a ir mostrando los videos que tengo guardaditos, que siempre me hacen bailar y digo, pues como, no sé negarme, Carlita. Entonces, siempre digo sí, accedo a moverme, porque me gusta bailar.